De donde no lo sé llegó tu corazón a darme otra ilusión para vivir extraña aparición que hizo revivir las ansias de tener a quien querer tu sabes lo que fui y lo que soy también lo que desear y a donde voy y aun sabiendo lo que inicia a mi era un instante peor sublime como el cielo inmenso cual ninguno tan grande que en el suelo jamás podrá caber y así vida de mi alma es este cariño que muchos otros seres quisieran poseer sublime es tu mirada en villas de los astros tus manos de alabastro cual los palomas son el todopoderoso el mene tan solo envió para que cuide de mi corazón mi alma sin saber de toda tu bondad mostró una fealdad que te ofendió perdónala por Dios no fue suyo el error jamás ella entendió lo que es amor tu sabes lo que fui y lo que soy también lo que desear y a donde voy mi alma ha sido así y tu bondad la supo comprender sublime como el cielo inmenso cual ninguno tan grande que en el suelo jamás podrá caber y así vida de mi alma es este cariño que muchos otros seres quisieran poseer sublime es tu mirada envidia de los astros tus manos de alabastro cual los palomas son el todopoderoso al verme tan solo envió para que cuide de mi corazón mi bien mi amor sublime es tu mirada mi bien envidia de los astros mi amor tus manos de alabastro cual los palomas son que el todopoderoso al verme tan solo envió para que cuide de mi corazón